Música Estimados estudiantes, bienvenidos a nuestra segunda unidad de aprendizaje Formulación de un proyecto educativo innovador de la asignatura Diseño de Proyectos Educativos en LMS El objetivo de la presente unidad es identificar y reconocer que problema educativo que puede ser resuelto con el apoyo de las tecnologías digitales como lo es el LMS Para aprender a formular proyectos educativos innovadores desarrollaremos tres temas ¿Qué es un proyecto? ¿Qué es un proyecto educativo innovador? Y finalmente diseño de proyectos educativos con integración de LMS Al definir qué es un proyecto aprenderemos que este proyecto va a nacer a partir de un problema Problema que debe ser resuelto a través de alternativas Un proyecto viene a ser una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y también coordinadas La razón de un proyecto siempre va a ser alcanzar objetivos específicos a través de alternativas de solución Conoceremos también que todo proyecto presenta un ciclo, el cual se resume en cuatro fases La formulación, donde se identifican el problema específicamente del proyecto La discusión, donde se lleva a desarrollar prácticamente ejecutar lo que está planificando el proyecto La operación, donde se va a poner en práctica ya lo que se ha ido planificado Y la evolución de los resultados, donde vamos a medir los resultados y saber si es que es necesario ajustar algo o no en la planificación del proyecto Luego aprenderemos que todo proyecto maneja un enfoque educativo Como su mismo nombre lo dice, va a perseguir objetivos de formación y también objetivos de aprendizaje Como todo proyecto, siempre va a partir de una necesidad en un contexto determinado Y puede ser en un sistema educativo o también a nivel empresarial, tanto público o privado Finalmente, conoceremos cómo diseñar un proyecto educativo bajo la metodología de Marsita Propuesta en el año 2017 Metodología que propone que un proyecto debe desarrollarse en una plataforma virtual Este proyecto debe de trabajarse para una formación en modalidad virtual El cual va a estar compuesto por muchas actividades, por muchos recursos Y tal vez también implique el desarrollo de diferentes actividades que tanto el líder del proyecto va a tener que realizar Recuerden que ante cualquier duda o consulta que tengan Puedan recurrir al tutor o tutora de la asignatura Que gustosamente nos va a poder estar orientando Ahora los invito a que revisen el ebook de la asignatura Y también los materiales complementarios Para que puedan profundizar en el tema de la formulación de proyectos innovadores